Bueno, muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro programa. Estamos dando continuidad y seguimiento a nuestro ciclo de conferencias de manera virtual, presencial, a través de esta maravillosa herramienta que nos permite a través de la Facultad de Derecho, y en este caso también lo hacemos de manera conjunta, con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así es que nos da mucho gusto que nos acompañen. Como siempre tenemos, y gracias a ellos, estos programas se vuelven interesantes. El día de hoy hablaremos sobre transparencia y procesos de combate a la corrupción en México. Es importante señalar que se trata de temas que a veces pareciera que están de moda. Yo creo que son permanentes. Es una situación que debe, en un momento dado, caracterizar a todo el Estado mexicano, a todos los que de alguna manera tienen o tenemos algún tipo de responsabilidad pública frente a toda la ciudadanía. Entonces, vale la pena este tipo de acercamiento que tenemos con las autoridades. En este caso nos acompañan el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Él es el comisionado presidente del Instituto, que había yo mencionado, y nos acompaña también la maestra Rosa María Cruz Lebros, a quien en esta ocasión comparece como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un gusto para nosotros que nos acompañen, maestra, maestro. De verdad agradecemos su participación siempre y el apoyo que nos brindan para poder llegar a todo el público con temas que de repente, insisto, pareciera que son de moda cuando deben de ser o deben ser analizados y vistos de manera permanente. Está con nosotros también Tere Escamilla. Tere nos acompaña. Ella forma parte del Seminario de Derecho Procesal. Es una abogada muy comprometida y que está súper adentrada en todos los temas relacionados, no solo con el proceso, sino como el día de hoy, con temas que van de la mano. Todo lo que debe de rodear a los procedimientos, procesos. Y bueno, como es el derecho procesal, abarca todo tipo de procesos. Tere, muchas gracias de estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes y gracias por acompañarnos a este ciclo de conferencias en línea sobre materia procesal 2020, que organizamos en el Seminario de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho a cargo del especialista Hugo Contreras Lamadrid y el Colegio de Profesores de Derecho Procesal a cargo del doctor Fabián Mondragón Pedrero. Damos las gracias a las autoridades de la Facultad de Derecho y en especial al director, el señor Raúl Contreras Bustamante, por permitir que se realicen este tipo de eventos siempre en pro de la difusión de la cultura y del conocimiento. Participamos en esta conferencia, ya bien como lo dijo el maestro Hugo, su servidora, Teresa Esparza Escamilla, y también contamos con la participación de dos excelentes especialistas de este tema, que es la maestra Rosa María Cruz Lesbros y el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Bueno, antes de comenzar con la participación de los ponentes, me gustaría leer la semblanza curricular del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez y también de la maestra para que nos demos una idea de cómo ellos son expertos en este tema. Bueno, pues empiezo. El maestro Julio César Bonilla Gutiérrez actualmente es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México. Es catedrático en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Además, es maestro en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de nuestra querida facultad y también es especialista en Derecho Electoral por esta misma institución. Cuenta con un máster en la Protección Constitucional y el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, doctor Jorge Carpizo, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora voy a permitirme leerles la semblanza curricular de nuestra otra ponente, que es la maestra Rosa María Cruz Lescos. Bueno, ella actualmente es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Lasalle, maestra en Auditoría por la UNAM, ha sido presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México AC y consultora internacional del Banco Mundial. Se ha desempeñado como contralora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde participó en el proyecto de leyes en materia de responsabilidades administrativas y contabilidad gubernamental. Además, se ha desempeñado como auditora en los sectores públicos y privados. Ha ocupado cargos de instituciones académicas en las áreas de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Ha participado en el Consejo de Harmonización Contable Local y ha participado en proyectos de auscultación de la norma contable emitida por la CONAC. Asimismo, ha sido consultora internacional del Banco Mundial en aspectos relativos a normas internacionales de contabilidad del sector público. Fue impulsora de la Red de Organismos Públicos Autónomos, que es la Red OPAM, donde estuvo a cargo de la compilación de siete memorias donde se abordaron temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana. Bueno, ahora bien, quiero agradecerle a ambos ponentes antes de comenzar su participación, el hecho de que se hayan abierto un espacio en sus agendas para estar presentes en esta conferencia de gran relevancia jurídica y procesal. Y bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar con la ponencia del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Por favor, maestro, los micrófonos son todos suyos, están abiertos. Muchísimas gracias, maestra, por esta presentación, Teresa Esparza. También quisiera agradecer muchísimo a mi amigo y maestro Hugo Contreras, la Madrid, por esta oportunidad que se nos brinda a tanto a Rosa María Luz Lesbos como servidor para poder discutir una serie de temas que justamente están en el debate público hoy con mayor intensidad. Pero como bien lo señalaba mi amigo, no es un tema de moda, es un tema que naturalmente ha tenido una construcción de décadas y por supuesto que en los años recientes se ha venido consolidando, insisto, con mayor intensidad. Agradecerle también a Rosa María Cruz Leros por esta oportunidad y por aceptar la invitación para participar en esta mesa. Hablar de transparencia y hablar de combate a la corrupción son temas muy sensibles para nuestro país. Estamos hablando no solamente de un tema de carácter local o intranacional. Hoy estos temas son de carácter multilateral e internacional. La transparencia hoy tiene que ser visibilizada en los estados constitucionales y democráticos como valores democráticos, como triunfos de la república y como controles constitucionales al poder. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestra región ha señalado que la transparencia representa el oxígeno de nuestras democracias. Hoy en pleno siglo XXI me parece que la sociedad como las instituciones en nuestro país, en nuestra región y en el mundo debemos de tener claro el cambio de paradigma. Es un hecho irreversible. La cultura del secretismo ha terminado o debe terminar. Esto lo he dicho en varios foros porque me parece que la transparencia nos va a ayudar a penetrar no solamente en las instituciones sino en el ideario social y cultural de nuestro pueblo para comprender mejor el ejercicio del poder público y el ejercicio de nuestros gobiernos. Se tiene que convertir en faro o en un faro que ilumina nuestra democracia de manera permanente. Hoy el tema de la transparencia, el acceso a la información pública en esta dualidad para nuestros países y para nuestras democracias ha representado un tema muy complejo cuya penetración en nuestra vida pública ha costado mucho trabajo, muchas décadas, muchos años y muchos esfuerzos tanto institucionales como sociales para lograr tener todo el diseño o la arquitectura institucional y constitucional que hoy en pleno siglo XXI nos hemos dado como mexicanos. El costo material, como lo ha señalado más de un autor internacional, el costo material, incluso el costo democrático, de legitimidad democrática, de no tener transparencia en una sociedad moderna como la nuestra, es mucho más elevado que consolidarla. Ese es un tema muy importante porque dentro de los objetivos internacionales en materia de gobernanza en el mundo, en donde una buena parte de los temas a discutir tiene que ver con la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la prensa libre, el combate a la corrupción, para nada son temas fáciles de asimilar en una cultura que muchas veces se signó por el secretismo y entonces esta agenda es una agenda llena de tensiones y sin embargo hemos logrado avanzar como sociedades modernas en una ruta que tendrá un primer balance en la famosa agenda 2030, ya que sin estos elementos naturalmente no podemos entender un desarrollo humano sostenible. Nada, es un tema nada menor. En una democracia como la nuestra son temas claves en la consolidación democrática como tanto he insistido. Hoy, por ejemplo, ya en pleno siglo XXI, son 125 países del mundo que cuentan con leyes en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Y es importante decirlo porque hacia 1990, según datos citados incluso por familiar mecanela del UNESCO, 12 países en el mundo eran los que tenían leyes de transparencia. Eso significa que entre el año 90 y en 2020 ha existido una explosión de compromisos reales de los estados miembros de la ONU para regular e instrumentar mecanismos institucionales en la arquitectura institucional que permitan justamente vía la reglamentación de la transparencia la penetración en nuestra democracia de este tipo de asuntos. Hoy en nuestra región, solamente cuatro países no tienen leyes en materia de transparencia, pero hay que decirlo, hace 20 años solamente un país en nuestra región tenía leyes de transparencia y eso significa naturalmente una tensión permanente entre el poder o el ejercicio del poder público y el acceso a la información. Pero además no es un tema local, no es un tema, insisto, de nuestras naciones o de nuestra nación mexicana. Es un tema que tiene que invocarse desde la fórmula histórica en donde estas tensiones siempre fueron directamente proporcionales con la forma de ejercer el poder. Ahí están, para muchos que nos están escuchando, los famosos Alcana Imperio, los famosos secretos del Estado, porque como siempre se ha conceptualizado la información o el conocimiento es poder, porque existe una relación cognoscitiva, pero también existe una relación de dominio para quien tiene información o el poder del dominio sobre ciertos asuntos específicos. Entonces yo no solamente voy a gobernarte porque tengo mayor información, sino porque tengo mayor información, conozco más y con mayor capacidad tengo la posibilidad de dominarte. Pero miren, este es un reto que atraviesa ya a todas las naciones del mundo, como lo he señalado. Y pareciera que en nuestro país el tema hoy por hoy está centrado en una discusión sobre si este tipo de asuntos tienen que ver con nuestra democracia per se. Yo les diría que estas tensiones tienen que ver con el mundo, con las relaciones multilaterales incluso. Yo siempre cito en este tipo de casos una frase que me encantó que el maestro Guilherme Calena, insisto, del UNESCO nos reveló en la última, en la más reciente semana de la transparencia a nivel nacional en nuestro país, en donde nos decían una conferencia que en la autografía, en la autobiografía del primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, una democracia ya de 400 años señala que cometió tres errores cuando fue primer ministro en Inglaterra. Uno de ellos es haber permitido la aprobación de una ley de acceso a la información pública. Imagínense ustedes los costos y las tensiones que han existido entre las democracias. Estamos hablando del Reino Unido, una democracia de 400 años. La nuestra, cuando volteamos a ver a la democracia mexicana, tenemos que entender justamente cuál es el modelo que tenemos en nuestro país para comprender la transparencia y sus diversos enfoques. Y un enfoque de la transparencia, esto tiene que ver justamente con el combate a la corrupción. Ya hemos dicho que la transparencia es un valor de la república, un triunfo democrático. La transparencia y el acceso a la información pública son derechos fundamentales de corte constitucional y convencional que todas y todos debemos ejercer. Pero es difícil ser transparentes. Esto como una visión crítica para construir soluciones a propósito de lo que, y aquí abro la parte en la que me gustaría que interveniera Rosy Lesbros como presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Porque así como es difícil ser transparente para cualquier república, también ha sido ser, o sea, me ha sido complicado penetrar en la consolidación del sistema nacional anticorrupción en nuestro país. En donde hice centrar el debate en la transparencia, porque la transparencia se tiene que convertir en el eje articulador de las instituciones que convoca el sistema para mejorar la calidad en el diseño institucional del propio sistema. Hasta aquí dejaría mi primera intervención manifestando la relevancia que tiene la transparencia en sus diversas variantes, en sus diversas dimensiones, y una de ellas como herramienta para el combate a la corrupción, en lo que abonaré un poquito más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Julio César. Me gustaría recalcar algo muy importante que usted dijo. Estos tópicos, sobre todo de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, son de gran importancia en un estado democrático. Como usted lo menciona, es un gran avance, es un derecho del que tenemos todos los ciudadanos, y es muy importante entender estos temas y tenerlos presentes y conscientes, ya que es súper importante para entender el funcionamiento de las instituciones de nuestro país. Ahora sí tenemos la palabra la maestra Rosa María, por favor. Muchas gracias Tere, es un gusto estar con ustedes abogados, mucha, mucha historia profesional que tengo, me la he pasado con abogados, y me encanta porque cuantos abogados tengas, junto, cuantas opiniones podrás tener, distintas. Es muy interesante charlar con ustedes, y uno va aprendiendo mucho de esta, de esta materia tan, tan interesante, que yo creo que ha decidido, ha de haber sido una de las primeras que surgieron en la humanidad, ¿no? ¿Cómo ejercemos los derechos entre la tribu, no? ¿Quién tiene derecho a qué? ¿Cómo nos repartimos? ¿Cómo nos organizamos? Y de ahí surgen las normas de convivencia, en donde hemos establecido la mejor forma de buscar el bien común, para, 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 para que en comunidad podamos vivir, y entonces yo digo que precisamente eso es la corrupción, así se da la corrupción, eh, yo, yo les digo, tengo aquí un pacto social, no sé si se ve, tengo un pacto social, y entonces lo rompo, y es la corrupción, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso creo es tan importante el, el derecho en el combate a la corrupción, porque precisamente es el, el, el actuar individual en perjuicio del bien común, en donde ese era la corrupción, cuando busco mi privilegio a costa de romper reglas establecidas de cómo debemos vivir en sociedad, en una sociedad justa, y, y, y mejor para todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se integra el tema de la transparencia? El, 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 la transparencia surge como la exigencia de un derecho, y también esto ya me lo explico de manera muy fácil, en, en, siendo contadora, yo llevo los libros de contabilidad de una empresa, que me contrata, llega el accionista de la empresa y me dice, oye, Rosa María, ¿me dejas ver los libros? ¿me dejas ver los dos financieros? Digo, oye, no, ¿no? Son míos, yo los hice, pero no, yo los hice por el encargo de quien es el dueño de los recursos, ¿no? Y en ese sentido se me hace tan sencilla explicar la transparencia, ¿por qué cualquier ciudadano puede acceder a la información pública? Porque es de él, no hay de otra, es de él, y entonces, en el momento en que ciertos regímenes en el pasado, se sentían dueños de, ese es el, ese es el error de, de, de raíz, el que pensaran que, que no era un encargo que la sociedad toda le, le hace a un gobierno, sino que se sintieran dueños del país. Entonces, ahí empieza, ahí empieza de raíz la, 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 el problema del concepto, y por qué se tiene que abrir la, la información. Y entonces, yo aquí también distingo entre dos, dos cosas que siempre en estos tipos de conferencias y pláticas, las decimos así como de corrido, transparencia y rendición de prácticas. Ahí van, ¿no? Como en voz confío y tratan, como oración se van juntitas, y, 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 y si me interesa decir cuál es la diferencia. En mi opinión, ustedes abogados me corregirán, pero la transparencia viene de un, del ejercicio de un derecho, del derecho a la información, que está contenido en el, en la primer parte de nuestra carta marca, en la parte de los derechos, en el sexto constitucional. Entonces, es el ejercicio del derecho que tiene la ciudadanía para poder acceder a, a la información que es de ella, ¿no? Y, por otra parte, traemos la rendición de cuentas, que esa ya está contenida en el setenta y tres, en la parte de las obligaciones de los gobernantes. Entonces, por acá está el derecho del ciudadano y por acá está la obligación de quien gobierna, de rendir cuentas. Claro que se encuentran, ¿no? Mientras que haya un una buena rendición de cuentas y hay una transparencia pro, eh, proactiva en donde el que sustenta la información la da, pues el, el ciudadano ya no tendrá que estar recursando y pidiendo que le den lo que se supone que le deben dar. Cuando la, la información es clara, abierta, eh, no hay necesidad de estar exigiendo derechos, el derecho está, ¿no? Entonces, ¿cómo estos dos conceptos entran y tienen mucho que ver? ¿Cómo se da, eh, la, 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 la creación de los organismos garantes del sexto constitucional y cómo se dan toda una serie de normas, eh, que tiene que ver con la ley de contabilidad gubernamental, de cómo organizar la información para aclarar cómo se percibe el recurso de manera armónica, eh, este, homologada, que sea entendible, que se, que se pueda analizar, y cómo entran también las facultades de fiscalización de los entes, eh, que están hechos para, para ese fin, de la, de las autorías superiores o de las propias funciones públicas para que se dé este, este engranaje entre el, el derecho a la información y la obligación a rendir cuentas. Pero, ¿qué, qué es lo que está pasando? Que en este, en este andamiaje, eh, de, de estas instituciones que debieran garantizar que todo está funcionando bien, pues no, no, no estaban ocurriendo las cosas. Las instituciones estaban ahí, pero lo que se percibía a través de los diferentes instrumentos de transparencia mexicana o de la, del propio sentir de la ciudadanía, es que, eh, la corrupción seguía, eh, eh, como parte de la normalidad, ¿no? O sí que el quien no transa no avanza, y entonces, eh, eh, y, y al contrario, ¿no? Qué burro eres porque no te aprovechas del puesto y le das, eh, o, o tomas información privilegiada, en fin, o sea, se ve, se veía al revés, o sea, la corrupción era, estaba en el marco de la normalidad, no de la legalidad, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es donde surge la idea de por qué crear un sistema que no una institución, como lo mencionó nuestro presidente en días pasados, no es una institución, es un sistema, y además no, no requiere de recursos adicionales, porque lo único que trata de hacer, bueno, sí de recursos, pero son mínimos, lo que trata de hacer es precisamente, que las instituciones que están, coordinen sus acciones, para que realmente, ante un fenómeno sistémico, que está enraizado en el, en la sociedad, como este concepto de normalidad, se ha atacado a través de un sistema, ¿no? Yo, por aquí, dejaría mi comentario para seguir, eh, eh, bordando más fino en, en alguna otra intervención después de mi estimadísimo Julio César, Julio César, y agradeciendo a Hugo Contreras, y a esta facultad hermana, este, que me hayan hecho el favor de, de invitarme a este conversatorio. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias, maestra Cruz Lebros, y muchas gracias Julio César. Pues bueno, como lo comentan, la verdad es que son temas que a todos nos atañen, sobre todo, insisto, cuando nosotros estamos de un lado o de otro, ¿no? Como servidor público o como gobernado, y en muchas ocasiones, tal vez, lo que más nos hace falta es información. Efectivamente, esta, este tema de transparencia, ¿cuál era la dupla, maestra, que comentaba? Rendición de cuentas. ¿No? Como que van los dos pegaditos, y y ya, es como decir, eh, voy de compras, y va junto, ¿no? Transparencia es rendición de cuentas. Pero me parece que debemos de tomar siempre en cuenta esta situación, que es diferente. Pero también hablaba Julio de, de, de un paradigma. Está muy de moda esa palabra, el paradigma, pues, desde la reforma, la última reforma importante constitucional, ¿no? Como que cambiamos de paradigma, pero realmente, eh, podríamos hablar de un antes y un después. ¿Cuál sería, digamos, esa frontera para poder establecer como ciudadanos, ¿no? Y también como autoridad, ¿qué es un antes y qué es un después? Para poder ubicar en contexto actual, ¿por qué hablamos de un cambio de paradigma? Eh, coincido con, con eso de, 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 de lo que se hablaba de antes, de, que no, transa, no, avanza. Recuerdo también otro que decía, no me des, ponme donde hay. Eh, y, y bueno, una serie de, de, de dichos, ¿no? Recuerdo mucho a un, a un querido maestro de preparatoria, que, pues, desaportunadamente ya falleció, hace, hace, o, hace poco, ¿no? Mucho tiempo, que nos decía, eh, que cuando el pueblo habla, el filósofo calla. Y eso me queda perfectamente claro. A veces se dice que tú eres un filósofo popular. Efectivamente, el pueblo es el que habla, el pueblo es el filósofo, el pueblo es el que tiene la razón en la mayoría de las ocasiones donde la realidad se traslada a un dicho. Y eso en muchas ocasiones también se traslada a la ley. Pero bueno, con todo esto, ¿qué podrían comentarnos de, de los temas que han ido, eh, como en, digamos, desarrollando y que con algunos puntos pudieran ir enriqueciendo? Eh, Tere, no sé, eh, te paso el micrófono, tú eres la que llevas el día de hoy, la gente. Muchas gracias, maestro Hugo. Bueno, pues, a mí me gustaría señalar, eh, como bien lo dice la maestra Rosa María Cruz, yo creo que, eh, el, más bien lo que todo país tiene estado democrático que necesita es establecer mecanismos adecuados, y no solamente adecuados, sino suficientes para asegurar el acceso a la transparencia y el acceso a la información de todos los, los, los ciudadanos de, de México, ¿no? Y, pues, en este caso de cualquier estado democrático. Entonces, eh, pues, seguimos con, con la, el conversatorio. Maestro Julio César, no sé si quiera agregar algo más. Sí, 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 con mucho gusto. Este, este es un tema que da para, eh, justamente analizar diversas dimensiones, incluso en la teoría constitucional de nuestro país, en la teoría política, naturalmente en la sociología y desde la visión, eh, incluso de, quien nos acompaña hoy, desde la visión de, de contadores que finalmente fortalecen el esquema de fiscalización en nuestro país. Cuando se habla de romper paradigmas, estimado, eh, maestro Hugo Contreras, es romper una serie de, de premisas que dábamos por hechas y que asimilábamos como sociedad en una reconstrucción sin, ni siquiera analizar, ¿no? O sea, sí es un esquema, digamos, transitado desde la base científica de las ciencias duras a nuestras ciencias sociales. Es un teoría o conjunto de teorías cuyo único sentado se acepta sin cuestionar y que se ministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Cuando hablamos de ruptura de paradigmas, justamente es hablar de la ruptura del secretismo, por ejemplo, de la concentración absoluta del poder. Hoy no podemos entender a una sociedad democrática o moderna en donde se concentre de manera absoluta el poder. No podemos entender la opacidad o el secretismo en el poder. Como bien lo señaló la, 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 la maestra Rosa María Cruz-Legro, entendíamos incluso al, 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 al proceso que afectó tanto a nuestro país en materia de, de corrupción, como un modelo que penetró de manera sistémica incluso a nuestra sociedad y ahí quisiera hacer un especial paréntesis. El combate a la corrupción tiene varios, varias dimensiones y tiene que ser una lucha bidireccional y frontal porque si bien es cierto, y lo he dicho aquí en otros foros, la corrupción ha penetrado a nuestras instituciones sin duda alguna, pero también penetró a nuestra sociedad y por tanto tenemos que dar una lucha bidireccional y tenemos que construir una alianza, instituciones, Estado y sociedad para ir desbaratando de una vez y por todas esta fórmula tan regresiva de la corrupción. Es el fenómeno más complejo que ha enfrentado en los últimos años en nuestro país y nuestra región entera. No quiero decir que antes no haya existido esto, la corrupción en México. La corrupción naturalmente es un proceso que llega y se instala en las naciones y en las sociedades. Hay que decirlo con toda objetividad. En el año, miren, en la construcción democrática de nuestro Estado constitucional hay varios temas que pueden permitirnos señalar cambios de paradigma. Miren, en el año 2001, en el año, me parece, siguiente que marcó la alternancia política en nuestro país, las instituciones creadas en clave democrática habían cumplido y cumplido bien, me parece, una de las premisas sustantivas de la democracia, la democracia adjetiva, la democracia instrumental, la democracia que nos lleva al día de la jornada electoral, la fiesta democrática de nuestro país a participar en la renovación del poder público en México. Pero la democracia no solamente se acaba el día de la jornada electoral o se acaba con la democracia adjetiva. Porque de manera paralela, entre 2001 y 2018, creció de manera muy intensa este plagelo en nuestro país que atacó de manera frontal a nuestra sociedad y a nuestras instituciones. Miren, Transparencia Internacional, en su capítulo México, en el año 2001, situaba a nuestro país en el lugar 51 de 91 países evaluados en materia de percepción sobre la corrupción, ¿no? Era un lugar digno para una democracia emergente, una democracia en construcción, una democracia incipiente. Pero, ¿qué sucedió? La Transparencia Internacional, en el mismo capítulo México, en 2018, no situaba en el lugar 138 de 198 países evaluados. ¿Eso qué significó? Que entre el año 2001 y el año 2018, tuvimos una caída libre en materia de percepción de la corrupción, pero no solamente en materia de percepción, sino entre actos y hechos que convalidaron naturalmente esa percepción. Desafortunadamente, las instituciones creadas en clave democrática y que me darían con razón, para eso no estaban diseñadas, no fueron suficientes para, digamos, enfrentar el proceso tan incisivo de corrupción en México y en nuestra región. Tuvimos una caída libre. Para el 2018, estábamos más cerca de Zambia que de los países nórdicos en Europa. Es decir, es impresionante que un país como el nuestro esté más cerca de Zambia que de Alemania, de Inglaterra, de Suecia, de Noruega. Es importante. Vean cómo estábamos ocupando el último lugar de la región, incluso, de los países integrantes de la OCDE. Es impresionante cómo llegó la corrupción a México y cómo se instaló. Por eso también se habla de paradigmas. Y los paradigmas implican también la construcción de modelos y de sistemas. Ya lo dijo muy bien Rosy, el problema de la corrupción en México y en el mundo es un problema sistémico. Y de manera sistémica se tiene que enfrentar. Se tiene que enfrentar con instituciones, pero también con la sociedad en la parte de la responsabilidad que le toca. Por eso, hacia el año 2014-2015, en este famoso Pacto por México, se crean una serie de reformas constitucionales que tienen por origen primario reformar todo el mapa institucional y constitucional de la transparencia en México. La transparencia hasta 2014, las instituciones, la institución nacional en materia de transparencia, no era un órgano constitucionalmente autónomo. Se enmarcaba dentro del poder ejecutivo. Es decir, no había autonomía en materia de transparencia en nuestro país a nivel nacional. Ya había pasos adelantados en otras instituciones como las de la Ciudad de México, donde ya los órganos autónomos locales eran eso, autónomos constitucionales, pero a nivel nacional no. Después, en 2015, y con eso quiero regresar con mi siguiente participación, se crea, pero primero se reformó la base constitucional y reglamentaria de la transparencia para que enseguida se reformara todo el margen constitucional para crear leyes reglamentarias que dotaran a nuestro país, a nuestra república, y a nuestra sociedad, ya no solamente de un modelo institucional, sino legal y reglamentario que combatiera la corrupción en México. Ya para 2014, 2015, la situación en nuestro país en materia de corrupción era un hecho muy grave y muy lamentable, que hoy seguimos viviendo. Ahí están muchos casos en la bandeja de entrada, si así lo quieren ver, que nos pueden explicar qué sucedió en México con el combate a la corrupción, entre los escándalos de los gobernadores que fueron desde Quintana Roo hasta Chihuahua, atravesando por Veracruz y otros tantos, el famoso caso Odebrecht en toda América Latina y en México, que hoy sigue siendo un tema de discusión, y por supuesto, hechos que se constataron y que son necesarios que desde la academia sigamos analizando, sigamos revisando para fortalecer nuestros procesos democráticos. En mi siguiente intervención trataré justamente sobre el asunto de cómo se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, de la cual es presidenta a nuestra querida Rosa María Cusleros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Julio. Pues sí, es muy importante señalarlo lo que usted mencionaba. A mí se me hace impresionante esta estadística que usted nos maneja en percepción de la corrupción, cómo México ocupa el lugar 138 de 190 países. Y para mí es importante señalar que justamente el combate a la corrupción no debe estar únicamente en manos de las autoridades de nuestro país. Es un trabajo conjunto, como usted lo menciona, entre ciudadanos y autoridades. No podemos dejarle únicamente esa función a las autoridades y al Estado. No, también los ciudadanos nos tenemos que envolver en este tipo de cuestiones. Maestra María Cruz, ¿quiere agregar algo? Sí, sí. No pensé que ya me ibas a dar la palabra. Sí, adelante, maestra, por favor. Sí, bueno, y entonces decían ¿cuál es el cambio del paradigma? El paradigma es, tratando de entender el contexto de la palabra, es lo que se da por hecho, lo que se da por sentado, lo que aparentemente es inamovible. Pero entonces por eso es el cambio en donde se ve de otra manera en la reforma en derechos humanos de la Constitución, hasta le cambiamos el nombre de no son garantías ni individuales, sino son derechos ahora, ¿no? Entonces traemos toda la parte de una visión protectora de derechos en donde si bien hay que inclusive perseguir al presunto delincuente, este delincuente tiene derechos y hay que partir de una presunción de inocencia, cambiamos la manera procesal de cómo llegar a la justicia y a la aplicación de la norma y entonces sí hay un cambio de paradigma importante y también, digo, ahí está la oleada, esta fue del 2008, ¿no? cuando fue el cambio de derechos humanos y, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, a mí me gusta mucho, es una oda de los derechos, ¿no? No estamos, inclusive cómo se van llamando los títulos y los capítulos, es el derecho a la remisión de cuentas, el derecho, ¿no? Entonces creo que es una manera de tercera generación de verlo, ¿no? En el tema de los derechos. Y bueno, hablando del sistema, precisamente para atacar el fenómeno de la corrupción, se pensó en un momento, y no sé si recuerdan, que la Secretaría de la Función Pública vivió en el transitorio en algunos años, ¿no? Te encontrabas con Oliva Zugalde, que fue el que estuvo a cargo de nombramiento como encargado de despacho, y entonces le decías, ¿cómo estás, licenciado? Y decía, pues aquí, en el transitorio, ¿no? Entonces sí le tocó esa parte, porque se había previsto generar una institución de combate a la corrupción y desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, que finalmente eso no ocurre y se da pie a través de una lucha ciudadana con una bandera de la 3 de 3, de exigir que el servidor público enfrente a la sociedad de manera honesta, a través de su declaración patrimonial y la de intereses, que es también un cambio muy importante, y surge este que en los términos, esto está citado del 113, nos dice que es una instancia de coordinación, ¿no? No es una institución, es una instancia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que están dedicados ya y que ya existen, lo puse en circulitos para hacerlo gráfico, pero así dice el artículo, en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, como también la fiscalización y el control de los recursos, haciendo mención que el control es prevención y la fiscalización es detección. Entonces, así está para falsedad 213 y así surge. Sí, quise presentar aquí en la pantalla porque el esquema creo que es más fácil explicarlo así, porque uno lo ve y dice ¿qué es esto? ¿cómo se pone? Pero precisamente son las instancias que están para la prevención, que es la función pública, para la detección, que es la auditoría superior, y para la sanción, que es el Tribunal Federal, Federal de Justicia Administrativa. Entonces, aquí están los tres ejes y obviamente como una parte muy importante de detección y de prevención es la transparencia, ¿no? El eje del que estamos hablando ahorita. Tanto de prevención y de detección, la mirada ciudadana es quien más cerca está de los servicios, quien más puede inclusive ser alertadora, ¿no? Si se acuerdan del tema de las empresas fantasmas, este fue un hallazgo de la auditoría superior en el ejercicio de la revisión de la cuenta pública, es que encuentra este tipo de modus operandi entre los entes ejecutores que usan a las universidades para desviar los recursos hacia el proveedor de los servicios que ellos quieren, que finalmente desaparecen y es la estafa maestra y con empresas fantasmas, pero quien lo saca a la luz es a través de una investigación periodística animal político, ata los cabos, hace el esquema y bueno, lo posiciona en el imaginario conjunto de toda la sociedad, ¿no? Pues ahí es donde se alerta y entonces ese caso en concreto es lo que la tía es decir, ah, mira, entonces como sistema puede funcionar mejor, ¿no? Y por otra parte decimos, ok, está la parte sancionadora de las sanciones administrativas, pero faltan las penales, necesitamos una institución y esta sí es nueva, necesitamos una institución que se dedique de manera especializada a la persecución de los delitos que ya son penales en los hechos de corrupción y bueno, está el Consejo de la Judicatura porque es la parte del Poder Judicial los que vigilan y tienen sus normas internas para que también en el Poder Judicial la corrupción es mucha, ¿no? Cómo coptas a los jueces, cómo compras a los jueces y cómo finalmente no llegas a la impartición de justicia que es una responsabilidad muy importantísima del Estado. Y entonces, bueno, ok, ¿y este sistema cómo va a operar? ¿A quién ponemos de jefe o de jefa? No, pues a ninguno de estos porque son poderes distintos, o sea, no puede haber una jerarquía, alguien tiene que coordinarlos, ¿ahora? Pues metamos al componente ciudadano que es quien impulsa la reforma para la ley del sistema, la ley 3D3, las leyes y las leyes secundarias que se derivan, ¿no? Que se derivan todo esto. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos para que alguien aquí establezca el comité coordinador y lo dirija? Bueno, para que no se vicie el nombramiento porque es otro tema que podríamos hablar de corrupción sobre la parte de las designaciones, cómo se, o se congelan los procesos o se frenan los procesos y bueno, el InfoDF fue un ejemplo de ello, ¿no? Estuvieron también sin, estuvimos sin Info en la ciudad durante ocho, nueve meses, ¿no? Algo así. Nueve meses, nueve meses. Nueve meses. Entonces, este, cómo los procesos de designaciones frenan el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Entonces, para evitar que se cooptaran a estos cinco ciudadanos, ciudadanas que van a ejercer la coordinación en eso, se pensó en, en, en no hacerlo de manera directa sino a través de un comité de selección que, encargado de ser nombrado por el, por el Senado. Entonces, si hacemos un repaso de esto, el Senado tiene mano en todo. Desde que nombra al, al comité de selección que va a llegar al, a la, a la presidencia del comité coordinador, que es el caso que ahorita me toca a mí. El Ejecutivo Federal, ¿se acuerdan que una de las reformas que hubo recién es que antes el Ejecutivo lo nombraba de manera directa? ¿se acuerdan cuando Peña Nieto le encargó que viene el asunto de la Casa Blanca a este, a Virginia? Pues no, ahora sí lo, lo presenta, pero es ratificada por el Senado. O sea, que hay un filtro y el Senado también tiene que ver. En caso de la Auditoría Superior, es el Congreso, no es el Senado, pero la Cámara de Diputados quien se encarga de la designación. En el Tribunal, a propuesta del, del Ejecutivo, el Senado debiera nombrar a los 18 magistrados que no lo ha hecho. y esto es lo que, de lo que hablaba el presidente la semana pasada, de que era muy costoso porque están previniendo, pero eso será cuestión que el Tribunal vea si efectivamente necesitan estas 300 plazas de las que hablaba el presidente, ¿no? Pero esas 300 plazas no son del sistema, son únicamente para integrar estas salas especializadas en el Tribunal. Luego, para el INAI, también los comisionados, así como nuestro colega que está ahorita aquí de parte del INFO, quien los nombres es el Senado. En el caso de los parlamentos estatales, pues no hay Senado, esos son los diputados quien hacen el proceso de designación. y en caso de la Fiscalía, lo nombra el Fiscal General de la República y el Senado tiene lo que se aplica aquí es la no objeción, no la ratificación, sino la no objeción. Si se quedan calladitos es que sí, si dicen algo pues es que no. Entonces, es la no objeción, al contrario de aquí que es la ratificación o aquí también, ¿no? Y en el Consejo de la Judicatura son nueve consejeros, dos de los cuales son elegidos por el Senado. Entonces, el Senado es a quienes llegaron a su curul por una decisión de elección popular, tienen la responsabilidad última de que el sistema funcione. Y en ese sentido, por ejemplo, ahorita el Senado está en falta porque no ha hecho el proceso de selección para nombrar a dos colegas nuestros. Ahorita somos nada más tres. ¿No? Entonces, ahí sí, pues se necesita que se reactive el procedimiento para la designación de los integrantes que faltan. Entonces, bueno, parece complicado el esquema, pero no es tanto, ¿no? Si entendemos en que el sistema están quienes previenen, detectan y sancionan hechos de corrupción, son las instancias que deben estar. y se ha preguntado mucho por qué no la UIF está aquí, ¿no? Entonces, porque la UIF ha sido muy espectacular desde la llegada del señor Nieto en la persecución de temas, de lavado de dinero y de hechos de corrupción, pues estábamos con la noticia hoy en la mañana que aparentemente ya de España nos van a mandar a alguien para acá para ser juzgado con las leyes mexicanas para el caso de Brecht y bueno, la UIF ha hecho creo que buen trabajo, lo importante es que siga haciéndolo y que siga conduciendo expedientes bien fundamentados para que ya a nivel de la Fiscalía General de la República se procese lo que sea en suceso. Porque la UIF por el mundo nada más es una unidad investigadora, ¿no? Ella no funciona, ella no ejecuta, entonces arma los gastos y le toca armarlos bien para que no se caigan, ¿no? Con las pruebas idóneas. Entonces, nada más un detalle adicional que la propia ley del sistema genera una instancia particular para la fiscalización y se nombra al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Entonces, tenemos tres sistemas. El Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Corrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización que los tres sistemas son complementarios y tienen mucho que ver. Y aquí nada más están quienes fiscalizan, que es la función pública y la auditoría. Y bueno, para acabar de una vez, me robo un minutito, esto se tiene que replicar a nivel de las entidades federativas porque es un sistema nacional. Si se fijan aquí, todas estas son instituciones federales, pero tiene que pasar al nivel estatal y municipal. Entonces, tiene que establecer y aquí cómo vamos, pues ahora sí que lo único en rojo apenadamente es la Ciudad de México porque ya estaban listos pero la Corte dijo que siempre no. ¿Verdad? Hasta ya estábamos festejando, Julio, los supuestos designados. Pero si quieres, te dejo el comentario a ti. Baja California también tenemos un problema porque la Suprema Corte dijo que tal y como estaba la ley estatal estaba mal, determinó, llegó a la resolución, pero no sabemos por qué, esto fue desde enero, no la ha notificado. Entonces, siguen estando en funciones los anteriores, ¿no? Es una situación tan bizarra, ¿no? Porque ya sabemos que no, pero como no es una cuestión de un acto perjure, como dicen ustedes, todavía siguen activos los comisionados del Comité de Participación Sudana que fueron electos bajo la norma que la Corte dijo que ya no funciona. Pero ahí hay un problema, ¿no? Y Chiapas acaban apenas de nacer y todavía les falta nombramiento del secretario ejecutivo. Pues así estamos y a nivel de la legislación también va bastante bien. Prácticamente los sistemas estatales ya están listos, por lo cual podemos decir que el sistema nacional ya está listo como tal. Falta que lo instalemos, no se ha hecho una reunión de instalación, es parte de lo que yo traigo pensado si es que el COVID nos deja. Y este, y hasta acá dejo mis comentarios ahorita. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Maestro Julio tiene los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias, pues bien, es un diagnóstico muy preciso nuestra querida amiga Rosy sobre cómo está integrado el sistema. Yo quisiera retomar un par de ideas con relación a justamente esta tensión que existe entre la transparencia y justamente el conocimiento, el poder y la información. Más allá de las variantes que existen entre la famosa DOXA y epísteme, como lo dije hace un rato, es una relación cognoscitiva y de dominio del acceso a la información pública. Yo conozco más que los demás y porque conozco más que los demás los puedo gobernar. Hoy, en la conversión a los estados constitucionales y democráticos, el acceso a la información ya no tiene que ser un asunto de élites, sino un asunto de ciudadanos cada vez más informados y cada vez más informados los va a convertir en ciudadanos cada vez más virtuosos. El constitucionalismo moderno, con esta ruptura de paradigmas, ha diversificado los centros de poder en democracia y se potencializa también la tutela de los derechos humanos. Y por eso ahí la incidencia que tienen hoy con mayor intensidad mujeres, indígenas, diversidad sexual, personas con discapacidad, niños, etcétera. Creo que como república tenemos toda una deuda pendiente que atender con ellos para insertarlos incluso en procesos de transparencia, de combate a la corrupción en la famosa construcción de la democracia sustantiva. ¿Para qué? Para evaluar, para auditar, para fiscalizar, para controlar democráticamente a nuestros gobiernos y a la propia sociedad. Debemos penetrar en el hidario de nuestras sociedades para que la ruptura del paradigma en materia de secretismo y de concentración de poder sea cosa del pasado. Que cada vez más la gente participe en los asuntos públicos de manera periódica y no solamente el día de la jornada electoral como lo dije hace rato pero es un tema de corresponsabilidad y bidireccionalidad. No todo está en mano de las instituciones. Hay que decirlo, tenemos una alta responsabilidad quienes formamos parte de las instituciones del Estado pero la sociedad con esta calidad que se adquiere en los estados constitucionales tiene también la capacidad de renovarse y demostrar qué nivel de participación hay en los asuntos públicos e incidir de manera directa con ellos con una participación social mucho más activa y entre mayor conocimiento tengamos sobre los asuntos del Estado de la República mayor dinamismo vamos a dotar a nuestra o vamos a dotar a nuestra legitimidad como democracia y mayor control constitucional vamos a tener en una República como la nuestra. como señaló la maestra Rosa María Cruz Legros el tema de la transparencia y el combate a la corrupción están estrechamente vinculados pero se crean se crea este modelo a partir justamente de una serie de tensiones de problemas de deficiencias de nuestro modelo democrático hay que decirlo se crea este modelo del sistema nacional anticorrupción como una solución ad hoc a una problemática local y federal con variantes muy diversas es un problema incluso de nuestro federalismo la tendencia que ha existido en nuestro país en las etapas recientes y dan constancia a los sistemas nacionales es una tendencia hacia la centralización versus el federalismo los sistemas son esos hoy tenemos sistemas en materia electoral en materia de transparencia en materia de archivos en materia de fiscalización en materia de combate a la corrupción en donde se tiene que articular a la federación para que justamente se planee un modelo de construcción institucional que le dote de congruencia a los principios que rigen la distribución constitucional del poder en nuestro país y así surge así surge como una premisa o como una oportunidad el famoso sistema nacional anticorrupción ante la falta de mecanismos eficientes que controlaran este flagelo en nuestro país se crea como una solución ad hoc como una posibilidad de controlar auténticamente estas deficiencias de nuestro modelo democrático y ante la falta de congruencia de los principios por eso ahí tenía que ver un tema en el centro la construcción naturalmente de un modelo que tuviera estas piezas el órgano central como lo acaba de señalar la contadora Rosy Lesbros es una instancia de coordinación que se integra por el INAI que es el órgano de transparencia la Secretaría de Función Pública que es el órgano de control la Auditoría Superior de la Federación que es la de fiscalización la Procuraduría General de la República que es la penal el Consejo de la Judicatura Federal que es la jurisdiccional la encargada de imponer sanciones junto con el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana que emerge justamente como una necesidad social de que la ciudadanía se ocupe también de estos asuntos de manera directa y no solamente las instituciones de ahí que esta relación bidireccional Estado y Sociedad se consuma justamente con la integración del Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas en toda la República Mexicana tienen un secretariado técnico y como dijera el doctor Mauricio Merino es una especie de coneval de la corrupción encargado de numerales estadísticas indicadores y es además el responsable justamente del diseño de políticas públicas tanto nacionales como locales en sus réplicas ¿no? ¿Cómo se crea el sistema? pues se crea con estas instituciones y el objetivo es ir irradiando a toda la República toda la Federación para el control de la corrupción se crea en una lógica de prevención ojo y de corrección al final de cuentas también tiene para quienes se han preguntado dientes sí, sí los tiene sí tiene mecanismos de sanción efectivos por supuesto que los tiene pero el diseño se crea como un diseño en una lógica de prevención y de corrección naturalmente me parece que nuestra sociedad ha pedido durante décadas sanciones efectivas a quienes han digamos vulnerado la institucionalidad del Estado y a la propia sociedad lo cierto es que también tenemos que atacar no solamente las causas los efectos perdón los efectos de la corrupción sino las causas que originaron en nuestro país este problema tan incisivo tan sistémico tan complicado que se convirtió en un flagelo en nuestra sociedad por eso no dudo en insistir en que la responsabilidad en materia de combate a la corrupción es una responsabilidad bidireccional insisto las autoridades del Estado tenemos altísima responsabilidad en el caso pero también la sociedad la sociedad una sociedad de la que he hablado más participativa más virtuosa más informada con mayor capacidad de tomar decisiones hay que entender también el modelo que ha permeado a nuestro país miren hay una razón por la que este tema ha cobrado tanta relevancia en nuestro país y que tiene que ver más allá de las estadísticas de transparencia internacional que he citado porque son dramáticas hay que señalarlo pero miren qué sucedió entre el año 2001 y el 2018 para que tuviéramos una caída libre en materia de percepción y constatación en materia de hechos de la corrupción creo que como sociedad y como academia es el espacio en el que encontramos tenemos la responsabilidad y la obligación de visualizar qué ha sucedido en nuestro país la derrota del poder hegemónico en el año 2000 tuvo una serie de variantes que han incidido justamente en el modelo democrático mexicano tuvo un efecto descentralizador disminuyó el tamaño del poder ejecutivo en alivio del congreso la judicatura y los gobiernos locares incluso de los poderes fácticos pero no creó mecanismos para lidiar con el desconocido paisaje de un poder presidencial débil recordemos que gana la presidencia Vicente Fox pero la gran mayoría de las gubernaturas las mantuvo el revolucionario institucional en la república entonces la convivencia entre un ejecutivo fuerte y un ejecutivo débil con los estados ha generado una serie de mecanismos que permitieron esta caída libre en materia de combate a la corrupción sobre la autonomía política que de facto adquirieron los estados cayó además de manera adicional porque recordemos es importante que tengamos memoria memoria histórica y memoria en el corto plazo de lo que ha pasado sucedido en nuestro país cayó una avalancha de presupuesto federal a todas las entidades federativas con Vicente Fox recordemos que tuvimos un segundo boom en materia de producción petrolera y así entre el año 2000 y el año 2014 la federación transfirió a los estados una cantidad equivalente a los 350 mil millones de dólares imagínense una cantidad de ese tamaño sin controles de fiscalización sin controles de vigilancia sin controles de auditoría sin controles de seguimiento pues entonces esto eran incentivos sumamente perversos para quienes ocuparon las gubernaturas y las presidencias municipales en este periodo porque alcanzaron o llegaron a auténticos paraísos fiscales porque la auditoría superior de la federación antes de la reforma en materia constitucional y reglamentaria de combate a la corrupción no tenía atribuciones en materia de las famosas de la famosa deuda o de otros aspectos de fiscalización que hoy sí tiene solamente podría revisar el gasto federalizado y ya pero hay algunas partidas que escapaban justamente a la auditoría superior de la federación en estos temas y que alguna vez me explicó ya con el nivel de detalle que tiene Rosa María Cruz en este tema pues siguen escapando la federación o el modelo federal al que tenemos o nos hemos dado difícilmente va a penetrar en toda la república con el modelo de organización política que tenemos por eso es deber de nosotros como ciudadanos ir involucrándonos con mayor intensidad en estos asuntos para la creación y la contención del fenómeno de la corrupción en nuestro país los órganos autónomos como el nuestro naturalmente fortalecen al sistema nacional de combate a la corrupción porque como lo señale la transparencia el acceso a la información pública son controles democráticos al poder y al desequilibrio de este tipo de fuerzas que están ahí y seguirán ahí si lo permitimos el acceso a la información pública hoy constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción hace realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestra sociedad y de nuestras democracias signadas insisto durante todo el siglo XX por una cultura del secretismo y por órganos autónomos o por órganos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no estaban orientadas a facilitar el acceso a las personas el reconocimiento del acceso a la información pública como derecho humano ha ido evolucionando de manera progresiva en el marco del derecho internacional de los derechos humanos el sistema interamericano incluso ha cumplido en ello un rol fundamental hace menos de cinco o seis años ya tiene algunos años la corte a principios del siglo XXI con el caso Claude Reyes y otros marcó un hito jurisprudencial a constituirse en el primer tribunal internacional en reconocer el acceso a la información como un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión previamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión venían impulsando avances en la materia a través de sus diferentes mecanismos de trabajo y eso está en México porque estoy leyendo sus comentarios con la Reforma Constitucional de 2011 es que el acceso a la información pública se consagra junto con la Reforma del Primero Constitucional de junio de 2011 como un auténtico derecho fundamental al que todos tenemos la posibilidad de ejercer y de potencializar como institución entonces no quiero dejar de señalar la democracia mexicana es una democracia constitucional muy reciente eso lo voy a decir aquí en cualquier foro el nivel de exigencia tiene que ir elevándose naturalmente la participación ciudadana virtuosa informada también pero debemos reconocer y recordar en dónde nos encontramos México de 2020 el siglo XXI somos una sociedad con una democracia constitucional muy reciente muy incipiente en proceso de construcción y consolidación hay que decirlo miren de acuerdo con diversos autores en el mundo que seguramente ustedes conocen desde Nino Zagrebelsky Giovanni Sartori bueno Giovanni Sartori incide justamente como italiano en la cosmovisión junto con Alberto Movio en la construcción constitucional de Luigi Ferraioli esto marcan una serie de elementos que consagran a los estados constitucionales la división efectiva de los poderes la tutela efectiva de los derechos fundamentales la creación de pesos y contrapesos efectivos al poder democrático pero vean voy a hacer un recorrido y con esto concluyo hasta 1994 México la República Mexicana no tenía un tribunal constitucional fue con la reforma de Ernesto Zedillo que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le dota de las capacidades institucionales para convertirse en una auténtica Corte Constitucional o Tribunal Constitucional hasta 1997 el partido hegemónico en nuestro país pierde la mayoría en el Congreso de la Unión hasta el año 2002 se crea la primer gran alternancia en el poder ejecutivo federal y si me aproximan me apresuran hasta el 2011 se crea la reforma constitucional más de derechos humanos que puede ir delimitando justamente la consolidación de estados democráticos y hasta 2014 los órganos constitucionalmente autónomos nacionales el órgano nacional en materia de transparencia es que se le dota de autonomía constitucional vean ahí como nuestra historia nuestra democracia y su perfeccionamiento tienen un gran tramo por avanzar por eso no fue desaseado hace un rato citar lo que señaló Tony Blair en Inglaterra una democracia de 400 años si esos retos se fijan en una democracia como la del Reino Unido imaginen ustedes los retos que tenemos nosotros como sociedad democracia y Estado de frente a nuestros procesos como todas políticas públicas el problema o la dificultad o el reto en esencia es la implementación de estas políticas públicas naturalmente quisiéramos que el fenómeno de la corrupción y que la transparencia como valor de la República estuviera instalado de una vez y por todas pero hay que decirlo y lo decimos con todas sus letras no hay varita mágica para resolver el problema de la corrupción y así como se instaló con tanta agudeza y con tanta intensidad la corrupción en México y en nuestra región nos va a costar también mucho trabajo erradicarla pero depende de todas y de todos nosotros en un trabajo coordinado responsable informado y que en ello derive una relación virtuosa y estratégica entre el Estado y la sociedad para incrementar los niveles de participación para efectivamente controlar democráticamente estos entornos que han derivado en deplorables y que vía la academia vía la academia podamos también aportar a las instituciones y a la sociedad mecanismos formas caminos visualizaciones posibles para una mejor democracia para una mejor república y para un México más próspero más justo más igualitario más democrático porque como lo dije hace un rato la democracia no se agota en la base adjetiva o instrumental la democracia se agota cuando sustantivamente podamos integrar a los diversos centros de poder a una participación más activa en condiciones de mayor igualdad de mayor participación y de mayor equilibrio en la toma de decisiones muchas gracias muchas gracias maestro julio césar voy a dar un par de minutitos más para que la maestra rosa maría cruz de sus conclusiones respecto al tema para poder pasar al periodo de preguntas y respuestas por favor maestra rosa maría tiene los micrófonos son todos suyos aquí lo logro ya está muchas gracias sí seré muy breve y únicamente yo quería terminar esta reflexión complementando las que hizo mi estimado este julio césar que tenemos ante nosotros estamos en el cuarto año del sistema en donde el primer año fue un año fundacional donde se estructuró se miró cómo cómo iba a funcionar el segundo año prácticamente se dedicó a la construcción de la política nacional de corrupción y a los formatos en eso llega la 4P en diciembre del 2018 y entonces el 2019 fue ajustar otra vez el sistema con la llegada de la sociedad de la función pública la llegada de la fiscal que no había sido nombrada y bueno pues finalmente acabamos ya con una política nacional aprobada este enero y con los formatos que entran en vigor para el 2020 pero tenemos un gran riesgo tiene que haber en este en este órgano colegiado de coordinación en donde nadie vincula a nadie tiene que haber una voluntad política y se tiene que establecer la confianza y el convencimiento de que tiene que funcionar como un sistema y que no es la suma de las partes sino es como fluye el manejo y el combate a la corrupción como un proceso me gustó mucho como nombraron al seminario como los procesos de lucha contra la corrupción porque no son las leyes que luchan contra la corrupción no son decretos los que van a acabar con la corrupción o arte de magia son procesos los que se tienen tirando y estos procesos tienen que ver también con el fortalecimiento de las instituciones tiene que haber una credibilidad de la ciudadanía ante las instituciones y de las instituciones en fe es bien importante ubicar que esto surge a través de una lucha ciudadana impulsada por organizaciones de sociedad civil y que entonces la vinculación y la fuerza del comité de participación ciudadana está en la zona en la sociedad civil y que decimos nosotros que nuestra silla la silla que nos toca ocupar es la silla de la ciudadanía y que la sociedad civil tiene que apropiarse de esta silla y usar esta instancia como una sinergia de portavoz de las exigencias para tener un estado libre de corrupción o un estado democrático es muy importante también vencer un riesgo en estos momentos de COVID que lo ha sido para todos pero bueno hemos tenido que ingeniar nuevas maneras por ejemplo la presencia de hoy con ustedes es una prueba de ello y si necesitamos hacerlo más visible por eso agradezco mucho este espacio para que se conozca cómo es el sistema cómo nosotros somos un portavoz de las demandas ciudadanas hacia el comité coordinador y si no siempre va a ser fácil que se acepte esto ¿ya se escuchan? creo que ustedes sí, sí, sí adelante no es fácil crear una instancia que resulta incómoda ¿no? la instancia que va a estar como cuchillito de palo haciendo señalamientos no es lo mejor no es lo más lo más fácil de ser visto y entonces en ese sentido necesitamos la fortaleza en las instituciones académicas como esta facultad de derecho y otras instituciones colegiadas en donde allí está la fuerza y el impulso que se le debe al sistema y como bien decía Julio es así 400 años de democracia es poca 3 años para un sistema que lucha contra un fenómeno de toda la historia de la sociedad 3 años no es nada no pueden decir es que a los 3 años no han hecho nada a los 3 años hemos instalado tenemos logros importantes tenemos la política nacional de corrupción ya están los sistemas estatales prácticamente listos y vamos es una construcción permanente constante y una apuesta de la ciudadanía en el combate a la corrupción muchas gracias muchas gracias maestra bueno pues les quiero agradecer por su participación ahora rápidamente vamos a pasar a la sección de preguntas que nos han formulado los espectadores de nuestra conferencia creo que muchas de las preguntas que se realizaron durante el transcurso de esta conferencia han quedado ya satisfechas por lo mismo que ustedes han estado exponiendo pero bueno pues por acá tenemos algunas preguntas que les agradecería así pudiéramos ser un poco breves porque ya tenemos el tiempo encima pues por acá Sergio Gutiérrez Hernández nos pregunta para ambos ponentes si ustedes creen que el marco de transparencia normativa es suficiente en México cualquiera de los dos que quiera contestar adelante Julio no tú tú por favor la pregunta es de transparencia sí gracias ¿me puede repetir la pregunta? sí sí claro perdón maestro es si ustedes creen que el marco normativo de transparencia es suficiente en el país sí sí es suficiente a ver me parece que justamente lo acabamos de discutir en términos doctrinarios el reto de la de la base o de las reformas constitucionales la creación de leyes generales o reglamentarias las propias disposiciones locales el reto que tienen de frente es su implementación y es como las instituciones en coordinación con la sociedad vamos a perfeccionar materialmente los contenidos de estas leyes a mí me parece que como siempre se ha señalado en México el problema de México no son las leyes sino justamente cómo se implementan o cómo no se implementan entonces tenemos que justamente generar integridad entre la creación de las leyes y las reformas constitucionales y su aplicación material en una alianza estratégica gobierno y sociedad sí maestra rosa maría no yo no sé si vamos a la siguiente ok perfecto estoy de acuerdo tenemos otra pregunta por acá que realiza Claudia Pérez y nos pregunta ella cómo poder controlar un tema de abuso de consultas por parte de los usuarios si quieres contesté yo Julio Julio es el garante que dice contesten pero el el responsable de la información que tiene que atender las solicitudes de información sí sí se ve un poco complicado ¿no? a veces son muy muy frecuentes las preguntas y hay que contestar a ellas y ciertamente a veces la gente dice ¿qué hago? ¿chambeo? o respondo preguntas de información ¿no? entonces sí sí es un sí es un tema de un reto de cómo hacer para contestar porque hay hay preguntas que requieren mucho mucho trabajo para darles una correcta respuesta y eso sí implica y los que tienen que contestar son los funcionarios o las las personas que directamente generan o detentan información las que están en la función son las que tienen que contestar tiene tenemos la unidad de transparencia o a nivel de en los se llaman de diferentes formas pero hay una unidad que es únicamente la que la mensajera la que pide la dirige la pregunta hacia el área donde piensa la pueden tener espera la respuesta y ve si la respuesta reúne los requisitos para enviársela al peticionario a través del sistema ¿no? de información entonces y hay tiempos muy rigurosos para el cumplimiento entonces ciertamente Claudia este cuentas con mis 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 me 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 empato con el sentir del problema de estar contestando pero es parte de las obligaciones y las funciones que tenemos cuando desempeñamos un cargo público muchas muchas gracias maestra vamos con una última pregunta Ricardo Becker pregunta que si ustedes creen bajo su perspectiva que la unidad de inteligencia financiera debiera formar parte del sistema nacional anticorrupción este este tema lo tomo yo Julio me permite eso si si lo mencioné pero este dije que alguien pensaba que debería incorporarse yo yo porque creo que no porque la UIF depende directamente del ejecutivo federal y el ejecutivo federal ya tiene como representante en su sistema al secretario de la función pública si la UIF tuviera se convirtiera en un en un ente autónomo me parecería que podría encajar pero no cuando depende de del ejecutivo federal porque generaría generaría un desbalance entre entre las decisiones colegiadas que se toman al interior del comité coordinador pero esto se discutió mucho y en un acuerdo del comité coordinador se tiene a la UIF como invitado permanente obviamente la 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 interacción que tenga que ver con ellos será será siempre muy importante el trabajo que están haciendo digo hay casos que están haciendo de verdad muy muy interesantes y con hallazgos muy importantes y también no sé si les comenté rapidísimo se se creó recientemente y también fue tema de duda en la opinión pública un una una comité que se llama el CETEICO que depende del INEGI en donde este este CETEICO tiene como función como muchos comités especializados que tiene el INEGI tiene cerca de 60 comités generar información específica en el tema de protección entonces por ejemplo el INEGI tiene un comité de temas de discriminación que lo preside la que entonces era la presidenta del CONAPRED o tiene un comité de derechos humanos que lo preside Rosario Ibarra tiene un comité de de buen gobierno en donde está este Olga Sánchez Cordero ¿no? y entonces se crea este comité recién porque precisamente el sistema nacional de corrupción es una cuestión muy nueva que aunque el INEGI ya tenía instrumentos de captación de información que da cuenta del nivel de percepción de corrupción que puede haber faltaba este este comité técnico especializado entonces el comité técnico especializado prácticamente trae a todas las instancias que les platiqué que forman el comité coordinador del sistema y suma al UIF como un insumador de 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 información para generar esta esta información ordenada estadísticamente que pueda ser utilizada en la generación de políticas públicas básicamente este este técnico es quien provee información a las instituciones del sistema nacional y lo preside la secretaria de la función pública porque es la que mayormente tiene información y y es la institución obviamente con mayores recursos de todas las que forman parte del sistema pero no alguien dijo que pareciera que fuera este que ya le quitaba las atribuciones al sistema no 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 es así es es del INEGI y para lo que es es para la para la generación de información de calidad que aporte elementos para la constitución del sistema entonces regreso porque en el CETEICO sí porque provee de mucha información tiene mucha información que de manera ordenada se puede generar con la demás información de las instancias pero no dentro del comité coordinador porque ya habría un desbalance de la representatividad del ejecutivo federal esa es mi opinión muchas gracias a mí sí me gustaría intervenir perdón querida Rosy y ahí sí voy a sentir de tu postura yo creo que tiene a ver el tema del combate a la corrupción tiene que ver también con un asunto de integridad institucional y desde mi perspectiva hoy podemos decir que los responsables de la integridad de las instituciones tienen que mostrar para qué sirven y para qué están creadas las instituciones democráticas en nuestro país hoy la WIP como bien señalaste está mandando mensajes muy poderosos no solamente en la república sino a nivel internacional en materia de combate a la corrupción y si damos por sentado que hay un personaje íntegro capaz profesional y técnicamente habilitado para combatir la corrupción debería formar parte de esa estructura del sistema nacional anticorrupción sin duda porque estamos hablando de integridad en la función de las instituciones más allá de que dependan o no del ejecutivo federal a mí me parece que la función que ha desarrollado el doctor Santiago Nieto tanto en la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales como hoy en la WIP ha mostrado su calidad técnica y además profesional en el tema por eso yo no sé no 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 me refiero a la integridad justamente de quienes están al frente de las instituciones y los retos que hay con relación al sistema desde mi perspectiva por la calidad por la estrategia que tiene técnicamente la WIP en materia de combate a la corrupción y por el diseño que tiene podría ayudar muchísimo naturalmente al combate en México y si me permite para que nos estén escuchando no solamente la WIP desde mi punto de vista y ahí está mi reta en la formación electoral que en transparencia ya nos dan y nos habilitan como sujetos obligados a los partidos políticos y a los procesos electorales también tendría que estar la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales no por nada la reforma en materia que reconvirtió a la Procuraduría General de la República en Fiscalía General crea dos grandes fiscalías dentro de su estructura orgánica la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción y la Fiscalía Especializada en materia de combate a los delitos electorales creo que me parece que entre más robusto sea el sistema vamos a mandar un mensaje fuerte a quienes tengamos que enviarlo sociedad y gobierno de cómo debe funcionar el sistema de combate a la corrupción en México y con esto termino insisto el reto que tenemos como instituciones es construir una narrativa lo que se ha discutido en diferentes en diferentes paneles en los que tú también has estado querida Rosy la famosa pedagogía de la transparencia y del combate a la corrupción ¿cómo nosotros vamos a vincularnos con las instituciones y con la sociedad? pues creando una narrativa convincente democrática estratégica para hacer cada vez más útil esta creación de grandes sistemas no instituciones como bien señalaste que permanen en el lidario de la gente y de las instituciones yo siempre lo he dicho los órganos de transparencia no somos la santa inquisición de los sujetos obligados y tampoco podemos decir con ello que no nos vamos a convertir en sus aliados al contrario somos aliados de la sociedad pero también de las instituciones para cumplir el fin último que está diseñado en los principios y valores de nuestra constitución y rápidamente con relación a las preguntas que muchas estoy leyendo que están escribiendo sobre acceso a la información pública que a veces se desbordan y que a veces no tienen que ver con temas sustantivos a mí me parece que es parte también de la implementación la transparencia ha tenido un proceso más digamos lento que el de los procesos electorales en México en su diseño normativo de procedimientos vamos a llegar tarde o temprano en México también a hacer lo que hizo el sistema nacional electoral es decir el sistema nacional electoral creó un modelo de denuncias y quejas sobre irregularidades en el proceso electoral que naturalmente todas tendrían que ser del conocimiento de las autoridades pero al final al final se definió instituciones y sociedad que muchas de esas denuncias o quejas eran frívolas que aletargaban el proceso democratizador y los procesos electorales en México me parece que más temprano que tarde en materia de transparencia tenemos que hacer lo mismo identificar cuáles son las solicitudes de acceso a la información que sustantivamente cumplen con las bases y los principios constitucionales y convencionales en la materia y cuáles no para identificar nuestros procesos de consolidación democrática hacia adelante ha sido un privilegio estar con ustedes muchas gracias muchas gracias maestro Julio César bueno pues ahora que ya han quedado satisfechas algunas de las dudas que pues nos hicieron llegar nuestros oyentes pues no me queda más que agradecer a los expositores por su valiosa y brillante participación en este tipo de temas en lo personal a mí me encanta ser parte de este tipo de eventos porque en beneficio de que se hacen en línea es que estos temas se hacen pues asequibles a toda la población en general y no se encapsulan únicamente en un ámbito meramente académico ¿no? en mi nombre propio en el nombre del seminario de todas las personas que lo conformamos y del colegio de profesores de derecho procesal pues les agradecemos su tiempo su esmero que han tenido en pues ilustrarnos con un tema de gran 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 importancia jurídica muchas gracias maestros muchas gracias al director de la facultad de derecho al doctor Raúl Contreras por esta oportunidad mi amigo y maestro Hugo Contreras a la Madrid por supuesto a ti Tere y gracias a mi amiga Rosamaría Culevos por esta por esta disertación muchas gracias muchas gracias saludo a todos los que nos están viendo y nos vieron a lo largo del público muchas gracias a todos de verdad un gusto participar con ustedes y está bien disentir mi querido Julio eso es eso es lo interesante de estos conversatorios muchas gracias a todos mira y me informan que llegamos a los ciento a los diez mil doscientos setenta personas alcanzadas así que muchas gracias muchas gracias 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 hasta luego gracias 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días